Cracks, estamos en Colombia, país anfitrión de la Copa América Femenina 2022 y desde acá les traigo todo el resumen y análisis cortito y al pie de lo que fue la primera fecha de esta competencia. Yo soy Estefaria Álvarez y desde Colombia, bienvenidos a mi canal. Y recuerda que por supuesto en OneFootball vas a poder seguir todos los resultados, estadísticas y últimas noticias de la Copa América Femenina. Ingresa el enlace que está en la descripción de este video en este momento y también recuerda que OneFootball en este momento tiene un sorteo muy especial. Del 7 al 17 de julio podrán participar con solo registrarse en el enlace que está en la descripción del video. Van a poder participar por una camiseta autografiada de su selección favorita por una de las jugadoras de esa selección. Así que no se pueden perder este sorteo muy especial para todos ustedes y recuerden que OneFootball es una app completamente gratis tanto para Android como para iOS. Recuerda, ingresa en el enlace que está en el video en este momento y con solo registrarte allí ya vas a estar participando. Recuerda que este concurso es válido hasta el 17 de julio. Así que no te lo pierdas y descarga ya OneFootball. Este video llega a ustedes también gracias a Varsport. Ingresen al enlace que está en la descripción de este video para que puedan seguir todas las plataformas de Varsport y estén al tanto con las últimas noticias del deporte, principalmente el fútbol, por supuesto, porque también están muy atentos de esta Copa América Femenina. Ya lo sabes, en la descripción busca Varsport para que no te pierdas su grandiosa programación en todas sus plataformas. También llegamos gracias a LFM, el único medio del eje cafetero que cubre completamente el fútbol femenino, por supuesto nacional y también internacional. Síguenos en sus redes sociales que están acá abajo también en la descripción de este video y no te pierdas todo su grandioso contenido para que estés al tanto de las últimas noticias del fútbol femenino. Y bueno, cracks, en este momento me encuentro en la ciudad de Armenia donde juegan principalmente el grupo B, donde está Venezuela, mi país, Perú, el país en el que vivo. Pero también, por supuesto, estoy muy pendiente de todo el acontecer del grupo A. Claro está, donde están las anfitriones, donde está Chile, Ecuador, Bolivia y Paraguay. Y precisamente con este grupo fue que comenzó la Copa América el pasado 8 de julio. Comenzó el grupo A con la abultadísima victoria de la selección de Ecuador ante la selección boliviana. Sabemos que la selección de Bolivia es una de las selecciones que está en proceso de crecimiento en este momento. Quizás una de las más discretas en lo que es su rendimiento. Pero también la selección de Ecuador demostró muchísimo más de lo que incluso algunos esperaban. Ya que la selección ecuatoriana en los últimos años ha tenido un crecimiento muy exponencial desde sus categorías inferiores. Y precisamente en este partido demostraron todo el potencial que tienen y que por supuesto están muy preparadas para pelear en esta competencia. En este partido que terminó 6 iguales a 1, Nayeli Bolaños fue definitivamente la figura tras anotar un doblete y brindar también dos asistencias en este partido. Kerri Real también brindó una asistencia para el gol de Dana Paisantes. Martina Aguirre, Yanina Latancio y Jocelyn Espinales sellaron esta goleada de la selección de Ecuador ante Bolivia, que también sufrió una expulsión bastante sensible y considerable de Kimberly López al minuto 52, jugando casi todo el segundo tiempo con una menos. La selección ecuatoriana por supuesto sintió una mayor comodidad. Sin dudas Ecuador demostró que en esta competencia vino definitivamente a dar pelea. Y en el segundo partido del grupo A a la selección de Colombia, las anfitrionas se enfrentaron a Paraguay. Colombia ganó 4 goles a 2. Este partido que se celebró en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali con un ambiente formidable, por supuesto, tratándose de las anfitrionas, una cantidad de público hermosa, la verdad, un estadio casi a reventar con todo y su acto inaugural. El gesto de protesta de las jugadoras de la selección colombiana durante su himno nacional también muy importante, por supuesto, que se les apoya un montón para que el fútbol femenino en Colombia no pare. Y por supuesto Colombia les brindó un grandioso espectáculo deportivo a su gente tras ganarle a Paraguay 4 goles a 2. Si bien la selección paraguaya demostró que tiene para pelear, que se proyecta, le faltó muchísimo en conexión de juego, en triangulación, en realización de jugadas. Y precisamente los dos goles de Paraguay no vinieron por jugadas construidas, sino que vinieron por medio de la pelota parada. Jessica Martínez y Fanny Gauto fueron las autoras de cada uno de los goles de la selección paraguaya que demostró que no se les puede cometer falta cerca del área ni en lo más mínimo porque la selección paraguaya, pues como vemos, es excelente en la pelota parada. Se va a aprovechar esas posibilidades. Pero la selección de Colombia tuvo lo que a Paraguay le faltó. Conexión, complicidad, comodidad en el terreno de juego. O sea, se notó muchísimo la preparación táctica de las jugadoras de la selección colombiana. Y muy destacable la participación de la capitana Daniela Montoya en este primer partido tras haber anotado dos goles, siendo Daniela Montoya una jugadora que no es normalmente delantera, pero que siempre estuvo bien posicionada en el área del equipo rival para ser partícipe de los dos goles que anotó. Mayra Martínez y Manuela Venegas también anotaron sus respectivos goles y precisamente ambas lo hicieron por medio del cabezazo. Catalina Usme asistió al gol de Martínez, mientras que Lacey Santos asistió al gol de Venegas. O sea, muchísimas conexiones muy importantes en la selección colombiana. Se nota que son un equipo muy muy unido y que tienen todo el potencial para dar pelea en esta competencia. El grupo B comenzó con la victoria de la selección venezolana. Un gol por cero ante la selección de Uruguay. Un partido muy cerrado, muy difícil para la Binotinto, que tuvo más la pelota. Eso sí, Venezuela fue quien prácticamente propuso en el partido. Mientras que Uruguay se dedicó un poco más a esperar, a defender, a intentar sacar la garra charrúa en algún contragolpe. De pronto hubo una jugada clave en el partido, eso sí, donde Uruguay estuvo a punto. Un balón que pegó en el travesaño, pero Uruguay no tuvo mayores ocasiones de peligro. Venezuela sí generó varias ocasiones de peligro y más bien le faltó muchísima efectividad. Fue precisamente por medio de la pelota parada que Deina Castellanos anota un auténtico golazo para darle la victoria a la selección Binotinto. Pero sí, varios aspectos a mejorar en Venezuela en el sentido de la efectividad. Las ocasiones claras de gol que desperdició Venezuela ante Uruguay no las pueden desperdiciar posteriormente ante Perú, Brasil, Argentina, por ejemplo. Entonces, la Binotinto sí tiene ese aspecto por mejorar. Sin embargo, la defensa uruguaya muy sólida, extremadamente sólida para aplaudir la defensa de la selección de Paraguay, pero sí con mucho que mejorar en la mitad de la cancha hacia adelante para la generación de jugadas. En el segundo partido del grupo B tuvimos clásico sudamericano en el cual Brasil goleó a la selección argentina, cuatro goles por cero, en un partido donde se notaron muchísimo las diferencias tácticas y físicas de los dos equipos. Brasil, por supuesto, conocemos que es una selección muy fuerte, quizás la más poderosa de Comebol en este momento. Muy rápidas, con asociaciones tácticas increíbles, unos pasos filtrados de terror, pero la selección argentina se quedaba muy corta al momento de intentar responder. Argentina intentaba más bien depender en algunos momentos del contragolpe, donde muchas veces Rodríguez se encontraba fuera de juego. O sea, fue muy difícil para la selección argentina encontrar momentos claves para intentar generarle peligro a la selección de Brasil. La selección argentina también le falta bastante en triangulación, en asociación, en creación de jugadas. Sé que ante Brasil es muy difícil, pero de aquí en adelante vamos a ver cómo la selección argentina resuelve estos problemas. Por parte de Brasil, Adriana Lealda Silva anotó por partida doble dos extraordinarios golazos. Beatriz anotó un gol desde el punto penal, una excelente definición y también brindó una asistencia. Mientras que De Viña, que ingresó en el segundo tiempo, anotó también el último gol, que también fue un golazo, gracias a una asistencia también de la jugadora Duda. Y bueno, de esta manera quedan ambos grupos de la Copa América Femenina. Por supuesto, también les voy a compartir cómo se va a disputar la segunda fecha que va a comenzar desde este lunes 11 de junio, en la cual van a descansar dos selecciones. Recuerden que en cada fecha una selección por grupo descansa y va a descansar, en el caso de la segunda fecha, las selecciones de Ecuador y Venezuela. También muy atentos en la segunda fecha porque veremos el debut de la selección de Chile en el grupo A y de la selección de Perú en el grupo B. Y para terminar este video, les dejo las declaraciones en zona mixta de las protagonistas del partido entre Uruguay y Venezuela. Declaraciones de la defensora uruguaya Karina Felipe, una de las defensoras de Uruguay que más se destacó en este partido, quizás la mejor jugadora de la selección charrúa. También declaraciones de Deina Castellanos, Kika Moreno y Verónica Herrera de Venezuela. Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. No olvides dejar tu like, por supuesto, suscribirte a este canal si todavía no lo has hecho y muy atento sobre todo a mi Twitter donde tengo todos los reportes en tiempo real de los partidos de la Colmebol Copa América Femenina 2022. Yo soy Estefania Álvarez y nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídense muchísimo. Chao, chao. Karina, esto es para Estefania Álvarez TV. Hay muchos seguidores de Uruguay ahí en el canal. A pesar de la derrota de hoy, ¿qué palabras les puedes dar a los seguidores de Uruguay para que confíen de que Uruguay va a pelear por la clasificación? Lo mismo que acabas de decir. Vamos a pelear estos tres partidos que nos quedan. Vamos a dar todo lo que tenemos y vamos a buscar esa clasificación al Mundial. ¿Crees que el día de hoy merecieron más? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que nos plantamos bien. Que sabíamos que Venezuela iba a ser un rival duro. Y lo fue. Pero que creo que merecíamos más. Les vio que tenían un poco de fatiga por el clima. ¿Creen que eso les afectó en la derrota del día de hoy? Yo creo que un poco influyó. Nosotros pidimos un minuto de hidratación. Creemos que era lo que correspondía. Venimos de una temperatura muy baja, de un invierno en Uruguay. Y hace tres días solo que estamos acá. Yo creo que en tres días no te acostumbras al clima. Y bueno, se nos negó ese minuto. Yo creo que un poco influyó, sí. Gracias. Gracias, Karina. Suerte. Suerte, Moreno, para el canal de YouTube. Estefania Álvarez Kika. Victoria, importantísima. Ingresaste en el partido. Fuiste una de las revulsivas. ¿Cuáles son tus impresiones de lo que participaste hoy? No, bueno. Sabíamos que el partido está difícil por lo que es Uruguay. Y que todos se están preparando para buscar el grupo mundial. Y nada, creo que el primer tiempo nos costó un poquito. Ya nos supieron presionar. Creo que nos estudiaron muy bien. Pero bueno, como siempre he dicho, el que mete el gol es el que gana. Y tuvimos ese tiro libre de Deina, que fue un golazo. Sí, Uruguay siempre es un rival muy difícil. Se estaba poniendo la cosa un poco complicada. Entraste en el partido. ¿Qué te dijo la profe cuando ingresaste para cambiar las cosas en el compromiso? Sí, Uruguay siempre la verdad es que la pone complicada. Y nada, la profe confía mucho en mí. Me dijo que me necesitaba, que entrara con confianza. Y de verdad que eso siempre ayuda mucho a uno como jugador que el entrenador te hable así. Y entré con mucha confianza. Yo era mi compañera porque estaba un poco desordenado el partido. Cambiaron las cosas en lo táctico también. ¿Qué palabras tienes para el público venezolano que estuvo muy pendiente? El que estuvo en la tribuna, el que estuvo desde Venezuela y en todo el mundo viendo este partido. Y que hoy siente un gran alivio con esta victoria de Venezuela, un gol por cero. No, estamos muy agradecidas con el pueblo venezolano, con la gente que está aquí en Colombia, en Venezuela. Nos están apoyando muchísimo. Sentimos demasiado a la gente, la sentimos muy cerca. Y de verdad que los invitamos a que nos sigan apoyando. Que bueno, ya esto pasó, ya toca pensar en el partido siguiente. Gracias Kika, suerte. Resumen de este partido, ¿cómo lo vio? Un partido complicado. Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil porque Uruguay es un rival dificilísimo. Pero la verdad que muy contentas por el resultado, muy contentas por sumar de a tres. Que al final eso es lo importante y sobre todo en el primer partido. Así que nada, nos vamos con una sensación un poco agridulce, ¿no? Teniendo varias oportunidades para hacer gol, no concretándolas. Pero bueno, nos vamos contentas por los tres puntos. Yo apuesto que todo el mundo pensaba que íbamos a ganar abultadamente contra Uruguay. Uruguay siempre le complica la situación a todos los rivales. Y nada, aquí no hay rival pequeño. Ayer también se vio en el Colombia-Paraguay. Que Paraguay estuvo luchando hasta el final. Y así va a ser toda la Copa. Siempre, siempre nos sentimos queridas. Siempre nos sentimos acompañadas de nuestra gente. Que nos da mucha ilusión. Que sabemos el esfuerzo que hacen por estar acá. Y pues nada, contentas y dedicadas a la victoria. Pues una falta que le hacen a Oriana Artube. Estábamos las tres. Estábamos Kika Moreno, Ori y yo en el balón. Y me dicen, ¿estás segura? Y yo, sí. Y Kika me dice, como Ecuador. En la Copa pasada, en la Copa América pasada. Y efectivamente, así fue. Ay, ¿te esperabas que fuera tan complicado vencer a la Guerra Charrua en el debut de la Copa? Sí, creo que nunca nos confiamos. Siempre vinimos preparadas para lo que era el partido. No solamente por ser Uruguay, sino que es el primer partido de la Copa América. Que, bueno, todas venimos nerviosas. Tanto ellas como nosotras. Y ya sacarnos esto, porque Uruguay es un rival complicado. Sacarnos este primer partido y con los tres puntos. Creo que es muy satisfactorio de cara a lo que viene en el futuro. Hubo choques también bastante fuertes en el partido. ¿Cómo te sentiste? Fue un partido muy físico. Porque, bueno, las uruguayas, a bien o mal, además de jugar, son chicas que van fuerte. Y eso, a nosotras, bien o mal, a veces nos incomoda. Pero supimos manejar los tiempos, supimos manejarlos, supimos jugar nuestro fútbol, no caer en el juego de ellas. Además, bueno, físicamente en lo personal y grupal, creo que estábamos muy bien. Venimos a una preparación muy intensa desde hace casi un mes, por lo que nos sentimos muy bien físicamente. Y, bueno, ahora está a recuperarnos en estos días para lo que será Perú. Precisamente, Venezuela descansa por el Grupo B en los próximos días. ¿Se relajarán o desde ya piensan en Perú? No, no, aquí en la Copa América no hay que relajarse porque, bueno, todos los días son intensos, todos los días se tienen que vivir como se tienen que ser, lo que es una competencia tan importante como esta. Entonces, estos días nos van a servir para recuperarnos de cualquier molestia, de cualquier lesión, de cualquier jugadora. Y también preparar lo que son los partidos Perú, Brasil y Argentina, que son los tres que siguen. Perfecto, Verónica. Y, por último, tus palabras para todo el público venezolano que los vio acá hoy, en todo el mundo también y que las verá en la próxima fecha ante Perú. No, bueno, súper contenta, súper agradecida con ellos. Eso es lo que se llama el jugador número 12, que, bueno, a pesar de que no estemos en Venezuela, nos dan ese apoyo y esa motivación extra para salir con más ganas, más ilusión y querer conseguir lo que es el cupón mundial. Gracias, Verónica. Éxitos.